El 27 de junio es el Día Internacional de la Sordo-Ceguera. En homenaje al natalicio de Helen Keller, quien fuera la primer persona sordociega en graduarse de una universidad superando todo tipo de barreras. El 28 de junio es el Día Internacional de la Sordo-Ceguera. Es necesario que la sociedad brinde una mayor accesibilidad, logrando así una real inclusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!